Continuo a la acera José Martí, de la Unión Partida de Cuba, y soy fotógrafo de la Jada de Blanco. Voy a conocer al mundo que la Jada de Blanco estuvo en la acera de la revida este domingo 11, por respuesta rápida, llamado el partido, por duda, el presidente coronel. Aquí en la mañana de hoy, a la viven se presentó, a la que, presidente coronel, a comunicarme que yo retirara a los opositores de cada organización que iban a acceder por el problema de la Jada de Blanco, que iba a haber una masacre. Y nosotros, yo les convoqué a todos los opositores aquí, en la provincia de hoy, para que no sucediera esto con la Jada de Blanco, porque nosotros las apoyamos. Yo pensé, como fotógrafos de la Jada de Blanco, que hay fotógrafos de la Jada de Blanco, y no vamos a permitir que haya daño con la Jada de Blanco, que haya violencia con la Jada de Blanco. Eso no vamos a permitir. Yo le di un saludo que ya van a dejar a matar. Dieron sus palabras, que de nada creemos, dieron sus palabras que este domingo no iban a haber detenciones con la Jada de Blanco. Ellos dieron sus palabras, que me paranqué a mi casa. Yo les digo que yo, un gran diablo bueno, que al plan, que hacía lo que iban a hacer ellos con ellos. Pues supongo lo que iban a hacer, que nosotros iban a hacer también. Pero si ellos dejaban marchar, yo le obligaba a la oposición, a los opositores, que no fueran allí, para que la Jada de Blanco pudiera realizar su marcha pacífica. Y en ese sentido, frágil con el toro.